con una morra se recomendamos este próximo vídeo por aquí es un tema de estilo de los leones del norte se llama déjame llorar nunca lo había tocado ni escuchado pero creo que es un tema conocido de ellos aquí están el tono de sol mayor en la escala de sol mayor vamos a ver cómo sale este si tienes acordeón de fa esta posición sería fa tienes acordeón de mí esta posición sería mí vamos a ver cómo sale como siempre por normal y luego tiempo despacio dice más bueno pues así va el intro racista vamos a hacerlo en segmentos primer segmento como trabajar es este que básicamente son dos notas octavadas de la nota de la nota de la nota de sí octavadas significa que va tocando el do y do acá abajo do y do sí y sí esa repetición se hace dos veces y luego se hace otra repetición acá con otras notas estas notas vienen siendo la nota de mí y la nota de re mi 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 re 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 mi 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 re 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 va a ser una vez más del principio va a ser y no 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 las pizadas más alargadas esta también va a ser una repetición doble en estas pizadas que estamos haciendo, va a ser así básicamente esta tocando aquí lo que es la nota de de rey y esta nota viene siendo viene siendo fa sostenido acá abajo es como si estuviera haciendo así que es el grado 5 y 4 nomás que está tocando re y fa sostenido por fa sostenido acá abajo y luego acá aquí va a ser do y la nota de mi acá abajo eso va a ser escúchala bien son 4 y 3 creo 1,2,3,4 y luego y luego le hace y le hace de que se va Que es el grado Dos, tres, cuatro, tres, dos Aquí lo que viene trabajando aquí son el grado Cinco, cuatro, tres, dos Y lo que hay en uno, en sextas Nomás que la primer pasadita la desliza así Y casi cada pasadita que está haciendo Que es cinco, cuatro, tres, dos, uno En sextas, está haciendo como una alteración Ahí, como trineo Para que chille Eso va a ser Más que tienes que hacerle rápido ahí Luego Luego cae Bueno, empieza cantando la canción Y luego, luego tenemos que poner atención ahí Porque está haciendo como unos adornos, rellenos Vamos a tratar de Hacerlos como están, más o menos Cuatro, 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 cuatro Luego mete ahí como una Cuatro, 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 cuatro Como le mete una preparación a tercera Después ahí se va Para tercera Una pasadita tercera Muy leve ahí Como que le hace Sería Francamente le puede hacer así También así Escucha bien de esta forma Así O si no Escucha bien de las dos formas Y después hace lo mismo En primera Dejar como así También así puede hacerlo O si no En la grabación Escucha que le hace así Ahí en este grado Este corresponde a un adorno Pasada de primera Hacia adentro Son cuatro pisadas Un, dos, tres, cuatro Son pasadas muy comunes Que hace Ramón Ayala también Otra vez Miete otra vez La preparación a tercera Y hace algo muy similar Pero esto lo hace más Roleadito No sé cómo se Explicar eso Es 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 Y francamente lo puede hacer más arriba Escucha chido en cualquier parte Si lo haces También acá abajo Si quieres hacerlo más agudo Escucha chido de esa forma Bueno eso mismo Lo hace también aquí Ya cuando se va Para primera Puedes hacerlo Puedes hacerlo más abajo Eso es Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Y luego Sería Un, dos, tres, cuatro Para arriba En la pared Antes que diga otra vez Cuánta dulzura Hace esa pasadita Tiene un ensayo de repasarla Porque esa ya la hicimos en el intro Entra otra proyección musical Que es muy similar Pero es un poquito diferente Aquí ya Comienza Cuánta dulzura Cuánta dulzura Le hace así Vuelve a hacer lo mismo Que estábamos haciendo ya Más cuestión de jugar Cuando estás en primera O tercera Cuando estás haciendo eso Si estás en tercera Tercera Chécale En una parte Le hace así También Soria No se va Tercera Ok Hay que poner atención Y jugar nomás con eso No, no, no No está difícil Nomás es jugar Y sin ti Sin ti Una pasadita ahí Segunda Sí Sin ti Solo Solo Le hace esa pasadita ahí Millones de hojas Juega ahí También lo mismo Puedes hacerle eso O no De eso O lo puedes hacer así Algo que ya hicimos anteriormente O Secuencias diferentes Que se pueden utilizar De la misma forma Es lo mismo A ver A ver Que más lleva ahí Básicamente Lo demás Que sigue Es repetitivo Lo demás Poner atención Y saber Las pues Eso se va De primero Que es sol Luego se va Aquí un menor Que viene siendo Si menor De si menor Se va A re Y segunda Eso va a ser Y se repite otra vez La misma proyección Primera Sigue la música En medio Y la música Ya la segunda parte Que va a ser lo mismo Ya la tribulación De esta canción No tiene tribulación Porque se va Desvaneciendo Lo que es El tipo De la mano Déjame llorar Déjame llorar Déjame llorar Déjame ver como va Ahí Ti 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 y que se acabe de esa forma ya nomás la última parte ya al final lo haces un poquito más pasodito básicamente lo mismo que hicimos ya en el intro despacito y para adentro es todo bracito, échale ganas